¿Cómo estás vos después de toda esta vorágine? Que además te pasó factura en la salud. En la salud, sí. ¿Tan intenso fue? Sí, mirá, la verdad que fue una campaña intensa, intensa, intensa en todos los aspectos, tanto en trabajo de campo, en tiempo, y después también por lo que requirió en esfuerzo físico. Recibimos muchos ataques, el equipo, nuestros voluntarios, a nuestros pocos carteles que había en la ciudad. Pero bueno, son reglas lamentables de las campañas en esta época, pero yo creo que con la madurez cívica se va a ir cambiando, se va a ir revirtiendo a medida que los actores políticos también vayan entendiendo que la forma de competencia tiene que ser totalmente constructiva, no destructiva. Así que, pero bueno, acá estamos ya con el día después. Ya está, con la confianza. Con el día después, con el resultado. Primero que nada, quiero agradecer a todos, a los 32.317 formoseños que me dieron el sí para llevar adelante este nuevo desafío en mi vida personal, viniendo desde fuera de la política para construir una nueva forma de política con gente nueva. Recibí un montón de mensajes ayer de afecto, de cariño, dándome las felicitaciones. Y la verdad yo sentía esto de... Creo que voy a estar a la altura de las expectativas de la gente, pero me sentí muy honrada y digo, bueno, si esto es la sensación que tengo que tener, es lo que hay que volver a hacer, a generar esa mística de que el trabajo legislativo vuelva a ser lo honorable que dice ser la Cámara. Así que, bueno, agradecer a todos los que confiaron en mí. Todavía no pude hacer ningún agradecimiento en redes, lo voy a hacer ahora que estoy un poquito mejor, porque estuve dos días bastante afectada por una gripe muy fuerte, con fiebre y demás. Y que no es que han tenido tiempo de decir, bueno, me tomo estos, no sé, este día, este mediodía. Lamentablemente, es como cuando los hijos se enferman, que uno no puede aflojar, tiene que estar sí o sí. Bueno, estuve al pie de la batalla, sí, aislada para no contagiar nada más, pero ahí firme, firme la batalla. Accedes vos a la legislatura, accede Patricio Evans al Consejo Deliberante, dos figuras que no vienen de carrera política. ¿Qué mensaje lees del electorado en esta cuestión? Mirá... Además, siendo Patricio, la revelación de las elecciones. Sí, sí, la verdad que lo de Patricio es un orgullo al espacio, nos genera mucho orgullo, porque la verdad que tener ese resultado, prácticamente estar como primer concejal electo, porque bueno, eso se va a revisionar ahora con el recuento final, el escrutinio final, pero sí es... Yo creo que la sociedad está diciendo, en este acompañamiento, está diciendo que efectivamente necesita cambiar a los actores de la política. Sabemos que es un camino duro, difícil, desde nuestra oposición, desde la oposición en sí, se generó muchos frentes internos, que yo digo que, bueno, son también parte natural de la democracia, pero bueno, nosotros estamos con la convicción de que este es el camino, el camino es las nuevas caras, pero no cualquier cara, caras de compromiso, gente que entienda que la política es para hacer un servicio público y no para enriquecerse. Ayer uno de los mensajes que recibía de una persona que hace fácilmente 20 años no tenía contacto, me decía, ojalá el 10% de los que se involucren en política sean personas así como vos, que justamente no van a buscar enriquecerse en la política, sino a dar lo que la política tiene para dar, que es el servicio al pueblo. Y yo decía, la verdad que sí, pero estos 32.000 ciudadanos que me dieron el respaldo, yo creo que tienen la misma aspiración, y el objetivo es ir sumando adhesiones en ese sentido. Sabemos que hoy el resultado electoral sigue viciado. Yo me gustaría estar en una provincia donde la persona que nos lleva adelante, que nos lidera, ganara, pero con una elección legítima. Y vos sabés que si tenés un sistema electoral, como es la ley de lemas, donde vos viste, habrás visto la cantidad innumerable de videos, fotos y demás, donde se muestran las claras cómo se le dificulta al ciudadano poder elegir libremente. Cómo el sistema de colectores ayuda justamente a esto, a ser más un sistema de clientelismo que un sistema de elección de un candidato legítimo. Yo te puedo asegurar que vos le preguntás a cualquiera que haya votado la lista azul, no tiene la más pálida idea quiénes son los diputados electos. No lo escuché a ninguno acercarse a hacer propuestas, ni siquiera los vi caminando en el interior de la provincia, no los vi acá en la ciudad tampoco. O sea que definitivamente de democrático y de un nexo directo del ciudadano con el elegido, no lo tiene. Claro, y fue toda esa campaña, digamos, esos diputados legisladores electos ahora, bueno, fueron traccionados por toda esta recorrida que tuvo en su momento el gobernador en el interior. Sí, sí, sí. No, personalizó la elección. Claro, obviamente no necesitaban, digamos, ni siquiera hacer propuestas. Y ese es el gran desafío, ¿no? Que también hablábamos fuera del aire, Mara, con el interior. Sí. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Bueno, sí. Esa responsabilidad. Yo asumí, mira, mi recorrido con el interior, en el interior fue con Gerardo Piñeiro, que te digo, por muy pocos votos no pudo ingresar, también está sujeto al recuento definitivo del escrutinio, pero bueno, siendo honestos no creemos poder revertir esa diferencia, aunque sea pequeña. Pero sí digo, nosotros hicimos un compromiso y lo mantenemos desde el espacio. La idea es construir nuevamente las redes, los lazos con el interior, porque aparte sabemos el abandono que han recibido de la dirigencia actual de nuestro frente. Entonces, el reclamo fue, en general, de la gente, eso, nos han abandonado y bueno, nosotros queremos... Yo también cuando recibía esta crítica le digo, mira, yo recién estoy entrando, o sea, el reclamo hay que hacérselo, pasárselo a teléfono a otras personas. Sí. Digo, pero sí yo asumí el compromiso y le dije, bueno, ustedes tengan la seguridad de que lo que yo vengo a hacer es a hacer algo diferente, es a construir. Yo voy a trabajar mucho el interior y Patricio trabajará acá en la ciudad. O sea, la intención es lograr nuevamente a federalizar Formosa. Claro está que no lo voy a hacer sola porque mi banca es una, pero la idea es hacer equipo. Claro, el equipo es mucho más. Nosotros, o por lo menos en mi caso en particular, yo no vengo a fraccionar, vengo a, al contrario, a levantar la vara, a lograr de que dentro de la oposición vayamos trabajando en los consensos, respetando las diferencias, pero trabajando en los consensos y ingresando a gente nueva a participar justamente porque uno de los reclamos más claros de la sociedad es que están cansados de las caras repetidas. Entonces, la gente de caras repetidas también tiene que entender que a veces es muy loable ceder espacios para las nuevas generaciones, para las personas que tienen nuevas ideas, pero sobre todo porque eso habla y ahí está, volvemos a la pelea que tenemos, creo que el debate social que tenemos en este momento, si la alternancia es o no necesaria. Yo estoy convencida de que la alternancia es necesaria, pero ¿por qué? Porque genera un reflujo constante de ideas, un reflujo constante de valores, valores para bien, digamos, no en detrimento. O sea, más en esta época que todo es rápido, vertiginoso y que los jóvenes van más rápido que las otras generaciones, ¿no? Porque aparte que eso habla del crecimiento también. Y que no significa que el político tradicional deje la política. No, no, pero justamente la experiencia después se puede transferir a esas nuevas, a las nuevas personas que trabajan en una banca, por ejemplo, desde su posibilidad de asesoría, desde su posibilidad de enseñanza, digo, el capital humano a medida que avanza en edad, obviamente que después de bienes en esa experiencia, ese caudal de conocimiento que tiene, se vuelca a las nuevas generaciones. Esto pasa en el ambiente privado y no tiene por qué no ser así en el ambiente público. En las empresas, perdón, Lisandro, es para cerrar la idea nada más. En las empresas, todas las empresas nacen con un líder, un liderazgo, ¿no? Depende de la formación jurídica y demás. Pero ese liderazgo se va descendiendo a los distintos actores que después se van involucrando en la gestión, en la administración. Es natural, digamos, es un proceso natural donde los que están van cediendo espacios a los que ingresan, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque es lo saludable. Se supone que también uno, con el paso del tiempo, va diciendo, bueno, yo hasta acá llegué, esto es lo que pude aportar, cedo el espacio al resto para que también se supone un espacio creado, un espacio compartido, un espacio formado. Es la naturalidad en cualquier tipo de sector privado. Bueno, el público no tiene por qué ser la excepción, porque si no también se van generando los desmanes que tiene el afincamiento en un lugar o en un poder, los vicios del poder, ¿sí? La concentración del poder. Y el estar cómodo en un lugar y justamente no renovar ideas y la cabeza. Bueno, sí, Lisandro, ahora te dejamos, perdón. Perdón, perdón. Avasallamos. Por favor, no hay problema. Estoy entre dos mujeres poderosas. Se le pasa. Estoy entre dos mujeres poderosas. Todo esto que decís parece ser algo que hay que hablar puertas adentro del Frente Amplio Formoseño. Escuchaste el programa de ayer, viste que hay una situación que hay que arreglar, porque bien lo dijiste fuera del aire, creo, se vienen las PASO, se vienen las generales y hay algo que militar también y hay que trabajar. ¿Se va a dar esa instancia? Mira, si se vienen las PASO, las PASO fueron creadas justamente para poder elegir a modo interno. Sí. Con lo cual, digamos, no tiene por qué ser acá una excepción. Va a haber una contienda natural, una competencia natural, donde cada participante va a exponer sus mejores propuestas y yo creo que nada de eso está dentro del marco democrático. Lo que sí me parece es que la construcción de la política nueva justamente tiene que devenir de una actividad responsable. Yo, particularmente en el espacio donde estoy, lo que tratamos es de evitar la confrontación. Sí, nosotros, a mí me parece que lo que sí nos suma... Pero estuvo. Sí, no, yo ayer lo escuché, escuché la confrontación que hay. Incluso también Zárate con Gaby, después ayer Zárate como que bajó el tono con Gaby. Bueno, yo te voy a hablar desde... Yo soy muy responsable y voy a hablar desde lo que a mí me parece como yo, como yo soy. Yo no creo en la chicana, no me parece que no suma en absoluto, de ni un lado, de ni uno ni otro. Y me parece que cuando uno hace chicana, lo que genera es una fricción innecesaria, un desgaste de recursos. Por eso, por lo general, no van a escuchar. O sea, por lo menos yo no tuve, tuve la suerte de no haber sido atacada en esta campaña, tal vez porque mi actividad es muy reciente, todavía hay gente que ni me conoce. He recibido agravios y demás por redes, pero, digamos, yo los dejo fluir porque digo, el prejuicio es eso, es un prejuicio. El que no te conoce habla desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde sus propios temores. Entonces, yo generalmente minimizo las actividades de agravio, así en redes, por ejemplo. Las dejo pasar. O sea, me dolería más si viene de una persona que sí me conoce, que me pueda endilgar algo negativo. Pero, digamos, de los que no me conocen, digo, bueno, es propio de su desconocimiento. Volviendo a tu pregunta, entonces, es, hay que, en este momento, hay que ser maduro políticamente, dejar de lado las chicanas. Me parece que para construir, primero tenemos que generar un estado de unidad, ¿sí? Ir cediendo espacios, negociando, las negociaciones son muy importantes, negociando, y cualquier cuestión de disconformidad tiene que ser puertas adentro. Me parece a mí, hay que controlar, hay que cuidar los decoros, hay que tener cuidado en eso. Porque la imagen, en realidad, porque creo que también nosotros estamos presentándonos como la oposición. Digo, la oposición, necesitamos manifestar que más allá de nuestras diferencias que las hay, ¿sí? En cada espacio dentro de la oposición las hay, pero queremos ser una unidad, un frente de oposición. Porque en verdad todos tenemos un único, no vamos a llamarle enemigo, pero un único objetivo que es lograr nuevamente una democracia real en Formosa. Y eso hoy hay una única cara visible, y ni siquiera es la persona Gildo Infrán, sino lo que representa Gildo Infrán. Con lo cual, unidos, más allá de que en las pasos, vamos a estar en competencia, y cualquier diferencia hay que resolver las puertas adentro, y no con la chicana, y mucho menos una chicana que se haga pública, con agravios públicos. Me parece que no, eso hay que bajar, hay que ser maduro. O sea, que el frente no corre peligro, digamos. No, 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 no. Yo creo que de hecho la alianza sigue firme. Esto es cuestión, nada, es una instancia más electoral que hay que pasarla. Pero bueno, sí recomiendo yo desde mi humildad, desde mi pequeña visión humilde hacia nuestros dirigentes, que son eminencias dentro del bloque, yo lo que sugiero y digo es, por favor, evitemos las chicanas, tratemos de vincularnos internamente, resolvamos nuestra diferencia internamente, y saquemos los trapitos adentro de la casa. ¿Pusieron fecha para eso? ¿Para la lavandería? No sé, no sé. Yo te digo, como en verdad soy como invitada de la casa, soy invitada de la casa, digamos. Esto lo digo desde, ya te digo, desde mi lugar de espectadora en el momento. Y así sería mi oferta a este espacio. Bueno, bueno, te va a tocar seguramente ahí interceder muchas veces. Mara, muchísimas gracias por esta visita. Gracias. Obviamente hablaremos mucho. Me siento como en casa yo acá. Bueno, gracias Mara. Bueno, gracias chicos, gracias por la invitación.